La que sabe de economía y finanzas. Habitajes, por Diego Landi. Bueno, muy bien, veo que quedó el que sabe de economía es... Ya, viste, quedó la frase. Así que tenés que cumplir con ese mote que te hemos puesto. Mucha presión, mucha presión, mucha presión. Adelante, adelante. Bueno, datos duros en un día difícil, ¿no? Lo venimos diciendo desde que empezamos. El dólar blue cerró a 602, estuvo en 604, que no es el modelo de un auto francés. ¿Hoy 602 terminó? 602 terminó. Estuvo 604, 608, que no son los modelos de una fábrica francesa. Llegó a tocar los 610, que no es el número de un plan de una prepaga. Claro, sí, o de 610 o galeno 610. Son datos que marcan, bueno, lo delicada que está la situación económica. Seguro. El 31 de julio el dólar blue estaba a 550 pesos y ya generaba temor. Así que, imagínense, el 31 de julio, a principios de, finalizando el mes pasado. Dios mío. Hay una suba de 52 pesos desde que empezó el mes. Estamos a día... Como un 10%, más o menos. 9,8%. Muy bien con las matemáticas. El Banco Central sigue sacrificando reservas. Están por debajo de las 24 mil millones. Sí. Pero de eso, ¿cuánto se puede usar? No, bueno, hay encajes. Claro. Encajes, swap y un montón de otras cosas. Sí, seguro. Lo que está pasando es que el Banco Central está acelerando el ritmo de suba del dólar oficial. De alguna forma está tratando de devaluar sin que se note. Claro. Y, bueno, de alguna forma habrá que ver qué pasará el domingo a la noche con los resultados de estas inciertas, raras y confusas pasos. Habrá otro panorama, como lo venimos diciendo. Habrá algún cisne negro que impacte en la economía. Se acelerará aún más la devaluación que, de alguna forma, la viene haciendo de a poco y más rápido el gobierno. ¿El oficial cuánto está, Diego? ¿El oficial está a la mitad? Un poquito menos de 300. Ah, o sea, está bien. Un poquito menos de 300. 100% de brecha, digamos, sería. Sí, 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 y más también. Más también. Y, bueno, básicamente lo cierto es que el gobierno y toda la oposición esperan los números del domingo a la noche para recalcular. Estos datos también van a definir los discursos, los accionares, la concreción efectiva del ansiado desembolso del Fondo Monetario. Porque en medio de todo esto no nos olvidemos que estamos esperando plata fresca, 7.500 millones del Fondo Monetario. Es verdad. Que dijo que, según ciertas condiciones, va a girar. Esa plata también, de alguna forma, es para quitar los ánimos de la economía, pagar deudas a la CAF y a Qatar, de donde nosotros sacamos plata hasta... Claro. Todo esto pasó en pocos días. Sí, sí, sí. No nos queda nada de vuelta. No nos queda nada. Quedamos vacíos de vuelta. Si la diferencia es poca o si bien Mása logra un caudal de votos importantes, como hablábamos, habrá que ver cómo se posiciona en su rol de candidato. Pero también de ministro de Economía. Recordemos eso, que va a pasar el lunes porque va a tener los dos sallos puestos, ¿no? Sí, sí, sí. Los tiene, aunque no parezca, los tiene. Sí, sí, sí. Bueno, pero el lunes seguramente ya con un panorama más definido. Sí, exacto. Ya de candidato y no de precandidato. Exactamente. Sería candidato. En la sociedad con el crimen de Morena existe, bueno, lo dijimos, un hartazgo que se percibe en el área y todos estos saltos del blue, la desmedida emisión. Hoy hubo un dato que impacta, que es que el gobierno tomó del Banco Central 250.000 millones para cubrir disequilibrio en la caja pública. O sea, maquinita a full. 250.000 millones de pesos. Exactamente. Maquinita a full. Sí. Y un dato para cerrar, datos recientes de la ciudad de Buenos Aires, una familia tipo necesitó en julio cuánto para ser considerada de clase media. 300.000 pesos. 384.000 pesos. Mirá, estuve bien, ¿eh? 400.000, sí, viene bien. Vengo bien con los números, no con los propios, pero con los ajenos sí. Con los ajenos sí. Sí, sí. Así que bueno, maquinita a full, incertidumbre, queremos ser optimistas, pero bueno, viendo esto, si es que aplicamos algo de ironía, podríamos decir que nada puede salir mal. Esperemos que todos vayamos a votar, votemos bien y a la noche tengamos un escenario que no genere ningún tembladeral económico porque los números de inflación al menos no van a bajar del 8%. En agosto, en julio. En julio. Y algunas estimaciones, ¿no? Con todos los aumentos que vinieron y con este salto también del dólar, del dólar blue. Así que estamos a la expectativa. Como decíamos, nadie sabe el futuro. Así es, así es. Bueno, vamos a un temita musical. Hola. Hola.